Una crisis financiera, los políticos, pero hay que ver sobre todo la que se da más vida. Los que han fracasado son los que dan la caseta, eso es el fracasado. El mundo se mueve con nosotros, nosotros con el público. Y eso es lo que estamos haciendo, tenemos que creer en que esto es posible. Españoles tenéis que estar orgullosos del sistema sanitario que tenéis, es una cosa que no se valora lo suficiente de lo que pasa. Es un momento que ya me da igual lo que pase. ¡Aquí estamos y no nos podrán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!